Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo ahora ya caminas lerdo como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo...